Baila en la cumbia, baila en el merengue y de todos los ritmos Va a gozar con los amigos de San Pedro Cuando voy al mercado, llego al matadero Saco el monedero, empecé el regateo Compro mi verdura, olíganos del muero Fruta en mil y avena, y un chicharrón con pelos Quiero yo, chicharrón con pelos 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 Chicharrón con pelos ¡Hey! ¡Cucu, cucu, cucu! ¡Buen día! Paso por donde menos Se me acerca un muñeco Y me pregunta la vida ¿Qué va a llevar mi cielo? Una locera de huevo Una locera de pueblo Un chicharrón con pelos Paso Chicharrón con pelos Quiero yo, chicharrón con pelos Chicharrón con pelos Quiero yo, chicharrón con pelos Quiero yo, chicharrón con pelos Quiero yo, chicharrón con pelos Chicharrón con pelos Quiero yo, chicharrón con pelos Chicharrón con pelos ¡Hey! Estaba caminando por irme, quedo sin plan Que queda caminando Este parque monumental Patiéndole con la hábito dominical Cuando veo esa dama con los otros canical Me tome aterco a lo bueno Quiero conocerme Y ese amor que va a querer que va a llevar Conozco mi corazón Así que me puedo ofrecer Y a ver si me da todo Pero todo voy a comer A mí me pongo a internet Atoles No te daremos a colores Frijoles Me pereco peor O chile relleno De mi querido me digo Este panito es el mono Me sigue ofreciendo todo lo que se lamenta Yo no tengo hambre Y mi culo se revienta Yo me siento con ella Si muéngelos Y yo lo que quiero es chicharrón Con un poco de ron Pueco de chicharrón S-S-S-R-R-O Con unos peluchas Quiero de chicharrón Con un poco de ron Pueco de chicharrón S-S-S-S-S-S-S-S-S-R-O Con pelos Quiero dos chicharrón Quiero dos chicharrón Con pelo Chicharrón Con pelos Quiero dos chicharrón Con pelos Chicharrón Quiero yo chicharro con pelos, chicharro con pelos 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 Ay mamá, ay mamá, yo soy su garbíndez Ay mamá, ay mamá, yo soy su garbíndez Ay mamá, ay mamá, esta noche hay un cerrucho Cerrucho, cerrucho, cerrucho Unos francos cerrucho, cerrucho, cerrucho Una venguita cerrucho, cerrucho, cerrucho Vamos gozándonos cerrucho, cerrucho, cerrucho Y el sabiendo hoy, cerrucho Se trae yo la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la botella, porque voy a nacer Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche hoy, cerrucho, cerrucho, cerrucho Con los francos cerrucho, cerrucho, cerrucho Y el sabiendo hoy, cerrucho, cerrucho Cerrucho, cerrucho, cerrucho Cerrucho, 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 cerrucho Y el sabiendo hoy, cerrucho La cama que ella igual le dio La trago pa' que la arreglara Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Y soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Esta noche lo cerrucho, cerrucho, cerrucho Con los francos cerrucho, cerrucho, cerrucho Vamos bailando con cerrucho, cerrucho, cerrucho Cerrucho Cerrucho